Hola chicos, somos Sergio y Julia. Ahora estamos en los perineos preparando las nuevas excursiones para vosotras. Pero este viernes, con Karina, vamos a jugar una jencana. Desde 1393, la campana honorata, en lo alto del aseo de Barcelona, anunciaba, alertaba e informaba a todos los barceloneses desde las alturas. En el año 1714, un proyectil procedente de las tropas de Felipe V se asediaban, la ciudad la dañó gravemente, y poco después, el Barbón ordenó destruirla por haber tocado arrebato durante la guerra. Históricamente, la honorata ha sido siempre castigada. ¿Pero fue realmente destruida? ¿Existe todavía en algún punto de la ciudad? Este viernes, vamos a jugar una jencana, que comenzará en el Parque de la Cittadella, y que nos llevará por distintos puntos de Ciudad Vella, hasta que descubramos donde se esconde la honorata. No os olvidéis de traer el móvil, lo necesitaréis. Dos ganadores recibirán un premio, el viaje al Festival Medieval en Manresa. Entonces, los detalles de la clase de Inmersión. Hora de reunión a las 9 y media para los niveles de A2, a las 11 y media para los niveles desde B1 hasta C2. Punto de encuentro, Escuela de la Plaza Duque de Medinaceli. Descubriremos Barcelona, junto con BCN Elite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!